A ver, y le vamos a contar a las tres. Le voy a contar despacito, no se preocupa. Están haciendo trampa. Para empezar queremos hablar de nuevo. Tienen que llorar como siempre. Si todo el mundo está acá, no se preocupa. Siento que te ven. Gracias. Siento que ya está aquí. ¿Tienen que llorar? Gabriel como lo hizo. A mí tiene que llorar como muy bien como se oye. Y le contamos, y dice... ¡A la una! Recuerden que a las tres, a las tres se inicia. No se va a hacer trampa. ¡Adiós, a las dos! Y a ver, ¿no se oyen los chiquitos del mundo? Y dice... ¡A las tres! ¡Vámonos! 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 Oh mira la derecha, se lo va a hacer. ¡Amón, a las tres! ¡Amón! Andá con esto!